Conectando el servidor de la nube. Muy bien. Perfecto. Comenzamos la grabación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Edgar Navarro. Y yo me encargo del desarrollo de la marca SGM a nivel nacional. El día de hoy hemos convocado a un webinar con el objetivo de compartir algunos contenidos de aprendizaje relativos al área de iluminación. En este caso estamos abordando el enfoque de iluminación de espectáculos. Y bueno, el día de hoy nos acompaña dos personalidades del medio. Buenos amigos. Tenemos de este lado, por parte de SGM Light, a Tony Magaña, director de ventas para Latinoamérica. Tony, un saludo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por atender. Nos acompaña también. Ben Díaz, ahora Global Product Manager para SGM Light. Igualmente, muchos de ustedes conocen ya su trabajo como diseñador. Y nos cedo la palabra a Tony para que comencemos con un poquito de... Que nos platico un poquito acerca cuál es el enfoque que tiene SGM con hacer estas cápsulas de contenido educativo. Y que nos hagas una breve introducción para que pueda iniciar Ben Díaz, su webinar, la creación de contraste en iluminación. Pues a todos, muy buenos días, Edgar. Gracias por podernos en esta plataforma y ayudarnos a todos. Más que nada, el propósito de todo esto es, bueno, debido a que sabemos que todo el mundo estamos encerrados en cuarentena en estos días, tratar de aprovechar al máximo y tratar de darle un poco a la comunidad de iluminación, un poco de cultura y un poco de enseñanza, ¿no? Ya que a veces hacemos todas las cosas empíricamente y no muchas veces sabemos el porqué de las cosas, ¿no? De ahí donde Ben ha creado un par de programas. Uno de ellos ya se encuentra en la página de SGM, el cual ustedes pueden accesar en cualquier momento. Lo que viene a ser la diferencia entre Vim Angle y Vim Angle. Y en este caso, estaríamos hablando del contraste de color, que es otro tema bastante interesante, ¿no? Esto es uno de varios más que se vendrán a lo largo de las siguientes semanas que estaremos organizando para ustedes. Y pues con la ayuda de Ben, y pues Ben, muchísimas gracias por el apoyo, porque sabemos que ya en Europa es casi casi de irse a la camita, como diría Topoyillo, aquí en México. Entonces, te damos las gracias y pues Ben, adelante con el programa, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias sobre todo a vosotros, Tony y Edgar. Y muchísimas gracias a toda la gente que ha conectado, ¿no? Efectivamente aquí es tarde, no súper tarde. Los asistentes españoles que estarán conectados dirán que incluso es temprano, pero aquí en Dinamarca la gente, bueno, pues eso, a las seis y media, siete, los niños se van para la cama y a las nueve todo el mundo está durmiendo, ¿no? Y estamos ahora mismo pues sobre las cinco. Bueno, sin más, vamos a empezar, si os parece, con el seminario. Y, bueno, pues el nombre del mismo, como podéis ver, pues se llama La creación de contraste en iluminación. Y, bueno, básicamente vamos a hablar de ideas de creación por capas y generación de escenas. Creo que la introducción que ha hecho Tony es muy correcta porque realmente lo que nos ocurre como iluminadores muchas veces es que trabajamos el ensayo error constantemente y a veces pues nos falta un poco de base teórica. Y esta base teórica nos ayuda no tanto a programar, porque eso es algo que sobre todo sacamos de la experiencia y de manuales de usuario y de estar con la consola, sino, bueno, pues a base de tener ciertas bases, ¿no? O ciertos parámetros de los que fiarse. Y esto es de lo que va el webinar. Es breve, por lo que veremos conceptos muy por encima. Les pido de antemano a los iluminadores avanzados que comprendan que, bueno, pues que en este webinar hay gente que no lo es tanto y que, por tanto, hablaremos de conceptos que ellos dominarán en profundidad desde hace tiempo, que serán muy básicos para ellos. Y al contrario, ¿no? Vida la gente que, digamos, entra en el mundo de la iluminación, estudiantes, etcétera, pues que comprendan que vamos a hablar de conceptos, algunos de ellos un poco complejos y que no vamos a centrarnos mucho en explicarlos, ¿vale? Empezamos con, hablándoos un poco de quién soy yo y lo que hago. Un poco, os lo ha comentado Edgar, yo trabajo como Product Manager en SGM. SGM es un fabricante de iluminación en Dinamarca, que tenemos presencia internacional, también en Latinoamérica a través de Tony y en México a través de Edgar. Yo antes de esto, pues he trabajado como diseñador de iluminación, más o menos durante 15 años, girando mucho en Latinoamérica y también en España. Y luego, bueno, pues he trabajado como especialista de producto desde 2014, trabajando con cabezas móviles, washes, etcétera, para este fabricante, SGM. Y bueno, pues he tenido la suerte de estar en muchos países. Ves que hay una pequeña, hay una web oficial al final de todo y es interesante para aquellos que quieren saber más contenidos educativos, porque ahí los compilo de alguna manera, ¿no? Vídeos, artículos, etcétera. Quería comentaros también que veréis que durante el webinar no respondo a vuestras preguntas o a vuestro chat, porque verdaderamente me cuesta un poco llevarlo todo, pero tanto Edgar como Tony van a estar pendientes y al final del webinar, pues tendremos una sesión de preguntas donde responderé todas vuestras preguntas. Para saber más, para saber un poco más sobre iluminación antes de empezar el webinar. Bueno, pues una de las cosas que podéis hacer es ingresar en esta web que os estoy poniendo. Obviamente la opción más sencilla es ir a SGM y encontraréis un montón de información ahí, pero si ingresáis a la web y podréis ver fácilmente en el Google Calendar las distintas actividades, próximas actividades que se van renovando constantemente. Si vais a la sección Resource Center vais a encontrar más recursos como vídeos, lecturas, etcétera. Y también os podéis suscribir en YouTube a la SGM Academy que os va a traer muchos contenidos, sobre todo durante este tiempo de la pandemia. Os va a mostrar muchos contenidos sobre iluminación, muchos son de training, sobre equipos de SGM y muchos otros no tienen nada que ver con SGM, pero sí mucho con iluminación. Casi todos conceptos básicos, en el futuro charlas con expertos. Si nos centramos en el webinar, explicaros primero los contenidos de lo que vamos a ver hoy. Bueno, pues primero vamos a hacer una introducción muy breve, luego vamos a hablar de las herramientas, diferentes herramientas lumínicas y cómo clasificarlas en función de lo que queremos conseguir con ellas o cómo las denominamos. Después, trabajar los conceptos básicos, muchos de ellos van a ser muy básicos para algunos de vosotros, pero son importantes, ¿no? Siempre es importante ir a los fundamentos. Luego hablaremos de cómo añadir zonas, cómo añadir especiales. En función de cada país se llaman de una manera u otra, pero básicamente la idea es trabajar las zonas. Aparte de eso, vamos a hablar de ajustar la armonía de las escenas, es decir, hacer que las escenas trabajen entre ellas y creen una construcción, creen algo que tenga sentido y con una intención determinada. Luego hablaremos de perfilar el efecto, lograr un efecto en concreto. Si uno ha sido autodidacta casi por defecto, uno tiende a hacer más efectos que otra cosa, y es importante englobar o encajar el efecto dentro de un contexto, para que los shows tengan sentido. Después de esto vamos a hablar de manteniendo la intención, es decir, al margen de lo mucho que nos hayamos ido del concepto original, del show, siempre mantener la idea del show presente. Esto ocurre sobre todo cuando estamos en conciertos y se están tocando temas de discos muy diferentes, con estilos muy diferentes. Sigue habiendo una necesidad para el espectador de que haya una coherencia en la temática, que la iluminación sea capaz de ayudar a eso. Y al final vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas, donde intentaré responder. Creo que somos un montón. Algo me ha dicho Edgar de que había 500 inscritos ayer. Sé que aquí hay menos en la sala, en Zoom, por las limitaciones del propio sistema, pero, como sabéis, esto se está transmitiendo en SGM Lighting México en Facebook Live. Entonces, todos los que no pueden acceder a la sala de Zoom lo pueden hacer por ahí, y si no me equivoco podéis hacer vuestras preguntas también en Facebook Live, para que tanto Toni como Edgar las puedan ver y las puedan traer al webinar en la parte final. Dos detalles más. Duración, más o menos, estamos hablando de una hora. Quizás se nos quede el webinar en sí sea más corto, pero con las preguntas y respuestas al final se irán por ahí. Y el nivel de aprendizaje es un nivel intermedio. Hemos intentado un poco dejarlo a medio camino, entre el usuario avanzado y el usuario básico. Bueno, empezamos ya. Bueno, Toni. Introducción. Bueno, básicamente, ciertas nociones para comprender la materia. Vamos a ver si lo puedo cambiar. Exacto. Entonces, lo primero es decir que el contraste en iluminación es la relación entre diferentes estilos o intenciones lumínicas. Es decir, cada tema musical, si es un espectáculo musical o cada acto teatral, nos va a llevar a diferentes sitios. Pero lo importante es que haya siempre una relación entre estos diferentes sitios que vamos a visitar con la luz. Y esto se puede hacer de muchas maneras, pero sin duda la relación de contraste es la manera más clara de lograr esto. La idea de contraste siempre debe estar presente. Y esto es fundamental. A veces porque se elimina. Y sabemos que durante un tiempo mantenemos muy poco contraste. Y otras veces por un uso intensivo. Pero el contraste siempre está presente y siempre tiene un impacto muy claro en el público. Por otro lado, sin control del entorno, no es posible eliminar lo superfluo para resaltar lo relevante. Los que sois de gente de teatro, esto lo sabéis mejor que nadie, sin una caja negra que os elimine toda luz parásita, todo entorno que pueda de alguna manera modificar vuestra intención, pues evidentemente es difícil crear. En un entorno de festival, algunos de vosotros seguro que hacéis shows a las 5 de la tarde en un festival. Eso toca muchas veces. Bueno, pues el contraste hay que crearlo de otras maneras. Pero sin duda, si no se controla el entorno, es muy difícil resaltar lo relevante. El exceso de información y la saturación, concepto importante, resta en lugar de sumar. Uno de los errores que los aficionados tenemos cuando empezamos, es un error que yo tenía mucho, por eso lo tengo muy claro, es que uno intenta impresionar mucho desde el primer tema. Recuerdo cuando empecé con el cañón de seguimiento, casi fue el primer show que hice, en cañón movía el cañón, lo movía como si fuera un efecto, porque pensaba que de esa manera iba a añadir algo y lo que hacía era restar completamente. Entonces, es importante entender esto, que saturar al público, saturar el ojo del público con mucho efecto al principio, lo que hace es restar, resta interés para la gente. Por otro lado, los buenos efectos nunca surgen. El impacto se planifica y esto es importante. ¿Por qué? Porque sí, a veces salen efectos, sobre todo cuando hacemos iluminación en directo, el e-basking, que se llama recientemente, nos salen muchas cosas que nos impresionan a nosotros mismos y que funcionan muy bien como efecto. Pero el problema es que este efecto siempre se relaciona con lo que venía antes y con lo que vendrá después. Por eso es tan importante lo de planificar. Si se quiere crear impacto real, hay que reservar los efectos para los momentos en los que realmente van a funcionar, cuando el espectador está preparado para recibirlo con mayor intensidad. Finalmente, no existe mejor método de enseñanza, y esto creo que todo el mundo lo tiene claro, pero aún así lo quiero destacar, no existe mejor método de enseñanza que aprender de la propia experiencia. Y aquí, por supuesto, todo el mundo tiene su... Como se dice en España, cada maestrillo tiene su librillo, y bueno, pues este webinar no pretende en absoluto dar forma a vuestro estilo como iluminadores o deciros lo que tenéis que hacer, ni mucho menos lo que pretendes de alguna manera, bueno, pues daros algunos tips en base a mi propia experiencia, que la de cada uno de vosotros será diferente y enriquecedora. Continuamos. Una de las cosas de las que vamos a hablar también, como parte de la introducción, son algunos fundamentos del diseño. Primero, que la luz siempre sucede en espacio y tiempo. Hay una tendencia a pensar que la luz es el aquí y el ahora, lo que en inglés decimos un snapshot o un momento en concreto, una postal, que se suele decir muchas veces también en España, y lo que es el diseño es la postal. Cómo de bonito es tu escena, cómo la has compuesto, o un efecto determinado, o una manera determinada de mover los móviles. Hay muchos iluminadores que se centran mucho en ser capaces de hacer su propio movimiento en un móvil, no usar efectos preprogramados, etc. Y esto está bien, pero siempre sucede en un espacio y en un tiempo. Es decir, que ese efecto, que te funciona tan bien en un evento determinado, no funcionará ni la mitad de bien en otro recinto. Y por eso hay que tener ciertas capacidades para intercambiarlo. Y por otro lado, la noción de tiempo. Nosotros trabajamos con QEs o con escenas, y cuando trabajamos con listas de escenas o QLists, es importante entender qué viene antes y qué viene después. Si no se entiende esto, no puede haber contraste. Lo que habrá es una repetición, y casi por error o casi por accidente, las cosas funcionarán o no funcionarán. Pero lo importante es poder entender cuándo funciona y cuándo no funciona. No se puede generar contraste todo el rato, y no se puede generar contraste en cualquier recinto. Otra cosa importante es que la atención del espectador se focaliza siempre. Es decir, un emanador, para mí, es alguien que guía al público, es alguien que le dice al público a dónde mirar. Y esto en música, por ejemplo, es especialmente importante. En teatro no lo es tanto, pero aún así es importante porque desde luego estás destacando ciertos elementos en escena y no escondiendo, pero de alguna manera restando importancia a otros. Y eso, de alguna manera, modela la historia. Por otra parte, el ensayo-horror, que es genial, es de donde aprendemos todos, de practicar, es siempre un medio. Es decir, un ensayo-horror no puede ser el fin en sí mismo, no puede ser el resultado. Los objetivos hay que marcarlos de antemano. Y esto es algo que, con la experiencia, cada vez es más evidente. Cada vez uno tiende más a hacer conceptos. Igual que un disco es un concepto y un riff de guitarra es simplemente, bueno, pues una parte muy pequeña de ese disco. Y esto ocurre con la iluminación también. Es importante marcarse un objetivo, marcarse una intención, construir en base a esa intención y todo ese ensayo-error que hemos hecho en diferentes shows, pues aplicarlo. Por otro lado, hay que entender que siempre hablamos de un todo. No hablamos de una recopilación de efectos. No hablamos de esto me gusta, lo voy a grabar, lo voy a dejar aquí separado y en este show lo voy a usar. Está bien para, de alguna manera, adecuarlo a la intención que tenemos. Pero no al revés. Nunca hacer que la intención se parezca al efecto, sino al contrario. Al final, el espectador, y siento que esto pueda herir algún iluminador, pero el espectador no viene a ver la luz. El espectador no quiere ver un show de iluminación, a excepción de que vaya a una feria comercial en la que va a haber herramientas de iluminación como cabezas móviles. Lo que quiere es ver al artista y lo que tiene que hacer la iluminación, de alguna manera, es añadir, apoyando al arte que se está viendo en escena. Nunca ser protagonista. Por otro lado, resulta clave que el iluminador haga las cosas sencillas. Y esto es un concepto que no se entiende tan bien y, sin embargo, muchísimos iluminadores lo hacen cada día y es muy importante. Hay gente que tiene un talento natural para esto. Básicamente, esto tiene mucho que ver con la agrupación, con el hecho de hacer pequeños grupos. Muchas veces ves, por ejemplo, el montaje de la Super Bowl y quieres saber cómo poder entender este montaje porque hay tanto aparato en los planos que es muy difícil saber qué hace cada aparato y para qué sirve. Una técnica muy sencilla para poder entenderlo es intentar agrupar. Intenta agrupar cuáles son frontales, intenta agrupar cuáles son contras, qué aparatos son los mismos, por qué. Intenta entender con ejemplos sencillos haciendo pequeños conjuntos que algo muy complejo se convierte en algo sencillo o algo simple. Por otro lado, la ubicación de las luminarias y esto lo sabéis todos, resulta fundamental para crear contraste y esto es precisamente de lo que vamos a hablar ahora, de la ubicación de luminarias en función de su aplicación. Bueno, la luz frontal es sin duda la necesidad máxima en un show. Es una necesidad de identificación. Sin luz frontal, el espectador nunca va a saber quién está en escena. No va a poder ver las caras, no va a poder identificar a la persona para lo que, a lo mejor, ha estado meses ahorrando para poder comprarse la entrada y ver. Entonces, la luz frontal es la más necesaria y sin embargo, y esto ya es una cuestión de opiniones, pero en mi opinión, la luz frontal no debe primar nunca en una escena si lo que se pretende es generar contraste. Los frontales están bien y tienen esta función de identificación, pero tienen una consecuencia muy clara y esa consecuencia es el hecho de que normalmente trabajan dos dimensiones, es decir, aplana las cosas, no permite ver volúmenes, no permite hacer una estructura dimensional del espacio. Es difícil hacerlo porque básicamente la luz viene solo desde una dimensión y lo que hace es intentar aplanarla. Por eso, el frontal es importante entenderlo como un añadido que estamos añadiendo a la composición del contraste, pero prácticamente nunca es el frontal lo que genera el contraste. Sí ocurre a veces cuando utilizamos un frontal selectivo. Ahí podéis ver dos tipos de frontales diferentes. Uno es el frontal lo que llamamos un general que básicamente es añadir luz en un rango, en un área determinada con bastante cobertura para que cualquier artista que se mueva en esa área pues esté de alguna manera cubierto. Eso es lo que llamamos normalmente un general. A veces se asocia con lo que en teatro es un ambiente y a veces tenemos varios ambientes o varios generales con distintos colores, filtrados en distintos colores si usamos iluminación convencional o si usamos washes como cabezas móviles por ejemplo, pues tenemos distintas paletas de color para cambiar nuestros ambientes y generar distintas sensaciones a nivel psicológico. Pero los frontales se pueden muy claramente diferenciar en frontales generales y frontales selectivos. El frontal selectivo es básicamente una luz puntual, una luz que está específicamente diseñada para cubrir a un solo artista o una posición a la que el artista irá, que es más típico de teatro. Tener un frontal para una posición a veces se asocia con los especiales, lo que se llaman los especiales, que un especial también puede ser un efecto y básicamente lo que permite es que un actor esté cubierto en un área determinada. Los selectivos obviamente son más amigos del contraste que los generales. Un general de alguna manera genera un ambiente más plano mientras que el selectivo lo que hace es permitir que haya mucha oscuridad alrededor del área que estamos iluminando con el frontal para que rellenemos esa oscuridad con otros elementos. El siguiente elemento es el ambiente. Lo he separado de lo que es un frontal general porque verdaderamente es un concepto ligeramente distinto. Un ambiente es más una atmósfera, si se quiere llamar así. Es un área cubierta normalmente en color que genera bueno pues la palabra en inglés realmente es muy es muy elocuente mood es un cierto una cierta forma un cierto estilo una cierta emulación de algo ¿no? Y los ambientes normalmente sugieren es decir que si nosotros tenemos un ambiente frío un ambiente hecho con luminarias donde colores azulados tienen preponderancia lo que vamos a generar es una sensación de profundidad ¿no? Mientras que si tenemos un ambiente más cálido porque está utilizando fuentes más anaranjadas por ejemplo lo que estamos generando es un ambiente más confortable más próximo más ameno ¿no? Estos ambientes siguen siendo bastante bidimensionales hay que tener en cuenta siempre por supuesto cuando hablamos de dimensiones de que un escenario podemos considerarlo como una caja como una televisión y en ese momento desde ese punto de vista sí que será dos dimensiones pero evidentemente dentro del escenario hay tres dimensiones también y eso se puede mostrar con la luz ¿no? Por eso decimos que aquí que un ambiente es más un tipo de luz bidimensional ¿no? Y podemos hablar de dos tipos de ambientes ambientes externos y ambientes internos ¿a qué le llamo yo ambiente externo? Bueno un ambiente externo es básicamente algo parecido a un frontal general ¿vale? La diferencia es que un frontal general lo que te va a dar es una luz normalmente neutra ¿vale? sin demasiadas dominantes sin demasiadas dominantes básicamente lo que quieres es descubrir de la manera más neutra posible las cargas de los actores o los músicos un ambiente externo lo que te va a dar es una tonalidad determinada te va a dar una intención ¿vale? Intentas crear algo con ello mientras que un ambiente interno es más lo que puedes crear con una serie de washes es decir un ambiente interno lo que pretende es crear una atmósfera sobre la que trabajan los artistas ¿no? En música es muy fácil entender esto porque un tema más triste pues normalmente suele pedir colores pues más azulados una armonía de color más fría ¿no? Y cuando son temas donde pues más cañeros con más intensidad pues los rojos suelen funcionar mejor por ejemplo esto no quiere decir no es ninguna guía como decía al principio esto cada uno en su experiencia lo ve a su manera y el contraste a veces se genera precisamente por contrarios ¿no? Por el hecho de que una canción que en teoría asociarías a un color puedes usar otro precisamente para contrastarlo y a veces como efecto funciona muy bien ¿no? Aparte los frontales y los ambientes tenemos los efectos y esto es lo que realmente yo considero un especial la gente del teatro puede considerarlo de otra manera cada país tiene su propia manera de funcionar también y aquí en esta conexión tenemos a gente de muchos países diferentes pero básicamente yo entiendo el efecto como algo que impresiona ¿no? Y esta impresión es algo muy variable es decir es algo que va a trabajar a veces en dos dimensiones sí porque no pero casi siempre en tres dimensiones y el efecto puede ser de muchas maneras el efecto puede ser un fondo que aparece el efecto puede ser un elemento escénico que cobra luz en ese momento determinado un efecto puede ser trabajar con diferentes capas físicas a través de de las translúcidas a las que iluminamos desde distintas ubicaciones para crear efectos reflejo efectos de transparencia etcétera un efecto puede ser prácticamente cualquier cosa ¿no? pero si los podemos catalogar como efectos puntuales cosas que vamos añadiendo en cada tema en cada acto cosas que nos van añadiendo cosas a la historia nos permiten apoyar la historia y hacerla más profunda o lo que lo que está muy en bogo últimamente lo que se llama un wow un wow effect y que es mi favorito sin duda básicamente un wow effect es aquel momento en el que tienes a la gente en tu puño ¿no? a mí me gusta decirlo así es básicamente tú normalmente preparas todo tu show para un determinado wow effect sabes que hay un momento determinado en el que la gente ha escuchado lo suficiente o ha visto lo suficiente como para que estén totalmente dentro de la escena se hayan olvidado completamente de sus preocupaciones de su casa de sus hermanos del móvil de absolutamente todo están completamente metidos en la historia y en ese momento es cuando el wow effect tiene el el impacto más grande ¿no? básicamente si se hace bien y en el momento adecuado todo el mundo se va a acordar de ese show no es no está asegurado que se vaya a acordar del iluminador o de la iluminación en sí no está asegurado desde luego que vayan a hablar con otros amigos y vayan a decir wow las luces de ese show son impresionantes pero sí se quedarán con ese show y lo convertirán en una vivencia ¿no? que al final es el objetivo de todo el mundo en el espectáculo lo que pretendemos todos es convertir una experiencia que es lo que es un espectáculo en una vivencia ¿no? algo memorable algo que se va a recordar y que se va a rememorar una y otra vez ¿no? aparte de los efectos tenemos las contras las contras es un concepto muy básico el concepto de contraluz tenemos todos los iluminadores por defecto una tendencia a usar más contras de las necesarias porque evidentemente especialmente cuando usamos cabezas móviles las luminarias se ven muy bien por el tema de la perspectiva aquí ya estamos hablando de tres dimensiones por el tema de las perspectivas los haces se ven mucho mejor cuando están en la contra que cuando están en un frontal ¿no? ocurre a veces que cuando están en un frontal precisamente aunque tengamos mucho humo en escena es casi imposible verlos definidos ¿no? a no ser que hagamos públicos es decir que sacamos los haces de la propia escena donde están los artistas y los echemos hacia el público ¿no? y si tenemos mucho humo en el ambiente y algo de niebla para que nos ayude pues entonces sí podemos hacer cosas interesantes pero en general los contraluces son un fundamento básico ¿no? del diseño de la iluminación en cuanto a contraluces básicamente para lo que sirve el contraluz es para generar perspectivas hay que tener en cuenta que en un entorno normal de nuestras vidas los contraluces no existen los contraluces son accidentes es muy raro que una persona tenga un contraluz y esto es un concepto muy de cine y desde luego aplicado al espectáculo contraluz básicamente genera volumen nos perfila nos separa y crea planos entonces esto en un espectáculo es fundamental básicamente por lo que decíamos antes si consideramos que un escenario es una caja en dos dimensiones lo que necesitamos es elementos que nos puedan crear volúmenes ahí ¿no? tener en cuenta que mucha de la gente que va a ver el show va a estar a 30 metros de distancia de los artistas y es muy difícil a 30 metros de distancia apreciar distancias pero con los contraluces se puede hacer por otro lado bueno pues las contras pueden ser de tres tipos pueden ser de muchos tipos en realidad pero para mí son de tres tipos uno es la contra estática básicamente es una contra que no se mueve que se puede hacer con un recorte por ejemplo o con un PC son contras que de alguna manera las podemos llamar dedicadas ¿no? a mí me gusta decir que es una contra dedicada porque está está puesta ahí para algo en especial ¿no? aquí volvemos a relacionarlo con la idea del especial teatral ¿no? por otra parte hay contras dinámicas ¿no? las contras dinámicas son contras que normalmente están asociadas a cabezas móviles es decir contras que pueden cambiar de posicionamiento pueden a veces funcionar para una cosa como por ejemplo hacer una alinearse en la parte trasera y hacer un muro de luz pueden a veces funcionar como un público desde la contra es decir tirar las luces hacia el escenario o pueden hacer una contra para un músico en concreto con muchas luminarias diferentes ¿no? estos son los dinámicos y que en el día de hoy es lo que más se utiliza ¿no? cada vez cuesta más ver contras estáticas ¿no? cada vez se ven más dinámicas y por último están los los contras integrados y los contras integrados son muy en modo últimamente sobre todo en televisión son aquellos que no necesariamente pertenecen al mundo de la iluminación pueden ser pantallas LED de vídeo por ejemplo son contras que están muy integrados con el set design o con el o con el diseño de escenografía ¿vale? están integrados muchas veces a veces son tiras de LED que están integradas con un decorado determinado pueden ser muchas cosas estos estos contras integrados a veces ocurre que son que viajan con el propio truce que son cabezas móviles que están instaladas en algo escenográfico bueno a medida que el montaje crece y que el montaje es más grande y más complejo se ven más contras integrados ¿no? otro tipo de aplicación pues son los que yo llamo volúmenes o áreas ¿no? y los volúmenes pues son básicamente ubicaciones con los con los volúmenes lo que haces es básicamente situar áreas de acción determinadas ¿no? normalmente pues lo podemos considerar de tres formas uno son los cenitales que es luz desde arriba ¿vale? y el cenital básicamente pues son luces que te ubican al artista en un espacio en concreto no antes no después no en el fondo no después ¿no? ¿por qué esto no es exactamente una luz ambiente? bueno pues porque el ambiente es algo más general ¿no? cubre áreas más grandes normalmente un volumen determina un punto en concreto es una luz más puntual también puede ser un especial según se mire ¿no? la luz lateral que en España se llama luz de burra no sé cómo se denomina en América Latina las luces laterales crean mucho volumen en este sentido ¿no? es probablemente el volumen más evidente precisamente porque las sombras las arroja hacia los laterales y crea un efecto muy característico en las caras de los actores ¿no? puedes crear efectos dramáticos de manera relativamente sencilla usando calles laterales ¿no? y por otro lado tienes los efectos nadir o efectos desde el suelo que puedes usar a la vez como frontal o como contra o de muchas otras maneras que a veces funcionan como efecto y a veces funcionan simplemente como volumen es decir simplemente está creando volumen sobre las formas a veces matando sombras a veces añadiendo eso por otra parte tenemos directos los directos son lo que en inglés denominamos iCandy a veces lo denominamos aparatos de direct view y básicamente estos son fondos muchas veces esto se usa mucho en televisión fondos que mientras el presentador está hablando a cámara perfectamente iluminado hay algo hay luz en el fondo a veces dinámica a veces estática que bueno pues le da dinamismo le da un toque diferente le da contraste a la escena y los directos bueno pueden ser muy muy beneficiosos y pueden ser muy muy perjudiciales también porque al final bueno pues estamos hablando de luz irradiada estamos yendo directamente a la pupila del usuario y obviamente a más caña o a más intensidad lumínica que apliquemos sobre el público menos contraste estos son variables también funcionan tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones y pueden ser suaves pueden ser fondos suaves pueden ser directos suaves eso es más un eye candy y pueden ser duros que es más un direct view ahora estoy pensando por ejemplo en una banda para los que os gusta el metal que se llama In Flames por ejemplo que en los últimos tiempos pues el diseño de iluminación que llevan se basa mucho en esto en casi nada de luz frontal y muchísima luz de contra en directos es decir cegando al público y creando contraste de esa manera en relaciones de contraste muy bruscas entre unas cosas y otras al final tenemos lo último que tenemos son los complementos y los complementos o add-ons básicamente son cosas que añadimos aquí y allá para darle cohesión a todo cumplen un efecto de estructurar de alguna manera la escena darle un sentido a la escena a veces estos complementos pues puede ser un pequeño aplique un lineal de iluminación que está aquí o allá y puede ser simple o puede ser complejo cuando queremos aplicar efectos de pixel mapping por ejemplo cuando queremos mapear cada uno de los píxeles y hacer texturas y cosas complejas pues estamos hablando de un complemento complejo a veces un complemento simple pues es un ciclorama por ejemplo una fuente de luz trasera que de alguna manera es una contra porque viene de atrás pero lo que está creando es un complemento a la escena es decir por sí mismo no funciona funciona en base a algo más bien todo esto crea escenas secuencias y temáticas y básicamente la diferencia entre escena secuencia y temática es en el caso de escenas y secuencias su orden temporal es decir una escena se convierte en secuencia en función del tiempo ya sea de manera lineal en el tiempo lo que será un coelist para los que sois operadores o de manera cíclica que es lo que normalmente denominamos un change y después temáticas pues porque evidentemente al igual que las canciones tienen una temática al igual que una obra teatral tiene una temática determinada o un evento corporativo tiene una temática la luz tiene una temática también y esa temática se tiene que mostrar de alguna manera y tener sentido a lo largo de todo el evento si esto lo llevamos a hablar de su tecnología específica bueno pues lo que podemos ver es que un tipo de frontal por ejemplo es lo que hacemos con un fresnel o con un PC este es el frontal que a mí más me gusta se puede hacer con recortes se puede hacer con cabezas móviles pero es muy difícil muy difícil encontrar lo que te da un fresnel o lo que te da un PC en cualquier otra luminaria simplemente porque están hechos para eso por eso se ven tanto en cine en broadcast están muy relacionados con el teatro en televisión cada vez es más difícil verlos en espectáculo puro en festival casi imposible diría yo en estos días es un aparato estático es decir no se mueve y cuenta con varias partes podéis googlearlo y aprender más sobre fresnel en el PC que es básicamente una tecnología óptica pero lo importante es saber que tienen un zoom básicamente un carro que se mueve hacia atrás o hacia adelante en posición de spot o de float para hacer que se reduzca o se expanda y tienes una serie de accesorios ópticos como viseras para poder cortar la luz o portafiltros y pueden cambiar de color ya sea a través de filtros manuales o con nuevas luminarias LED directamente sobre RGB luego un wash on float es lo que funciona mejor para un ambiente es lo que te crea mejor un ambiente básicamente porque bañan de color un área muy amplia y es lo que más se ve en tour o en instalación puede ser estático puede ser móvil normalmente usamos mucho wash móvil en música y usamos wash más estático en corporativo o en teatro lo mismo puede tener ópticas diferentes entonces trabajar con 25 grados 45 grados etcétera o pueden tener un zoom mecánico que en los washers estáticos es más difícil de ver por otro lado cambian de color por supuesto esto es la base de un ambiente que cambian de color y muchas veces tienen pixel mapping integrado muchas otras veces no esto depende mucho de si el diseño que estamos haciendo tiene muchos elementos de direct view o de eye candy es decir si estamos haciendo visión directa al público o no o si estamos intentando esconder las luces que es una visión un poco más teatral por otra parte tenemos lo que son los spots o los recortes y esto es lo que nos construye normalmente los efectos aquí estamos entendiendo un efecto como un efecto versátil no un efecto muy puntual como puede ser otras luminarias que vamos a ver ahora como es un beam que es un efecto muy específico y funciona solo de una manera muy específica el spot es un aparto más versátil que te puede crear muchos efectos diferentes y esto puede ser si es un spot móvil y si es un recorte es estático pero te va a dar la opción de cortar el haz de enfocarlo desenfocarlo de añadir un color básicamente eso es lo que hablamos cuando hablamos de proyección y zoom cambio de color y ajuste por otra parte tenemos los efectos y los efectos es básicamente cualquier cosa si uno busca iluminación en google va a encontrar muchísimas luminarias de efectos diferentes la mayoría en torno del dj un efecto puede ser cualquier cosa para mí lo que suelo decir con los efectos es usa el efecto que a ti te guste más usa el efecto que a ti te funcione mejor he visto shows muy modernos con cabezas móviles usando efectos de los 80 luminarias de los 80 y funciona todo tiene sentido si se genera contraste con ello y si forma parte de una intención entonces es muy versátil pero básicamente lo que se intenta es emular se intenta emular algo una idea tiene un look muy específico es decir ese efecto va a ser recordado en relación a todas las demás escenas por eso es muy importante tener cuidado con ellos y no usarlos demasiado y bueno pues un estrobo normalmente es uno de los efectos más utilizados casi todas las luminarias de efecto cuentan con una luz estroboscópica que en ciertos entornos puede que no tenga sentido en ninguno a no ser que se intente emular pues una tormenta por ejemplo en un teatro pero en otros eventos como por ejemplo en música el estrobo es fundamental incluso bueno yo me acuerdo cuando salió uno de los shows de Beyoncé o Beyoncé no sé cómo se pronuncia pues me me impresionó muchísimo que Leroy Benet estuviera usando tanto estrobo ¿no? llegó a usar 750 estrobos en uno de los shows y uno a priori dice pero wow esto es pop ¿cómo encaja eso? y encaja por lo que realmente el estrobo si se usa bien tiene mucho sentido por otro lado tienes beams y híbridos y estos beams o híbridos están muy relacionados con lo que hablábamos antes de los volúmenes es decir con los beams y con los híbridos es muy fácil cortar ser capaz de este concepto de cortar es un poco difícil de entender a nivel teórico pero muy sencillo de entender cuando uno va a un show son capaces de cortar el contraste cortar las escenas crear estos haces súper definidos que son tan populares en tour o instalación y tan poco populares en teatro porque son muy limitados en cuanto a lo que pueden hacer hacen lo que hacen y bueno esto tiene mucho que ver con la proyección puede haber cambio de color también y nuevamente es un look muy específico cada vez son más conocidos los beams yo creo que de hecho no quiero hablar mucho de ellos porque creo que la mayoría de vosotros estáis más que servidos de lo que es el beam la cegadora es normalmente un aparato de direct view un aparato que está pensado para cegar para ir directamente a la pupila del usuario y las cegadoras hoy en día pueden ser muchas cosas antes eran básicamente unas fuentes de trusteno que poníamos ahí solo para cuando el público tenía que interactuar a veces como una manera de cuando el festival se iba a asegurar seguridad para que todo el mundo viera y se pudiera desalojar haciendo con facilidad una luz de trabajo etcétera las cegadoras han cambiado mucho con los leds porque ahora puedes añadir color puedes añadir strobo y puedes usarla de maneras muy diferentes puedes usar pixel mapping con ellas por lo que realmente da mucho juego y suelen ser estáticas y por otro lado tienes los apliques que son más de instalación pero también se ve mucho en tour y que son versátiles esto es lo que hablábamos antes de los addons de los complementos que son cosas que añadimos normalmente a la escenografía que están aquí y allá dando matices esto por ejemplo en mi tierra es muy popular las orquestas y las orquestas utilizan muchísimo plique llenan muchísimo el escenario de estos complementos que están siempre siempre presentes ok nuevamente con todo esto formamos escenas secuencias y temáticas si esto lo llevamos a aparatos obviamente me vais a perdonar lo voy a llevar a SGM porque es lo que conozco muy bien os voy a dar una referencia un poco de qué tipo de aparatos estamos hablando por si queréis profundizar en ello pues un freshen o un PC sería un S4 o un S4 en versión estática y en versión móvil un G4 un washi o float serían en versión estática todos los que tenéis ahí P1 P2 P5 P6 P10 y en versión móvil un G1 wash un G4 wash o un G wash casi todas las cabezas móviles que son wash utilizan este nombre de wash en el nombre del producto en spots son recortes bueno SGM en concreto no usa recortes no tiene recortes estáticos hay muchas otras marcas que sí los usan nosotros lo que usamos es hacemos todos estos efectos mediante spots móviles y en este caso en SGM los tienes como G7 spot o como G spot G profile básicamente normalmente aquí en los spots los catalogamos por tamaños tamaño pequeño mediano grande un G spot sería el grande un G7 spot mediano a nivel de efectos como un efecto puede ser cualquier cosa realmente bueno pues ahí veis que se repiten cosas es decir un wash de la serie P puede funcionar aquí como un efecto también y luego bueno pues hay una serie de productos de SGM que son más destinados al efecto como los tubos LT las bolas LV o los lineares para crear efectos de fix más complejos que son los VPL a nivel de híbridos SGM no trabaja híbridos el híbrido básicamente es una mezcla entre el concepto de spot el concepto de wash y el concepto de beam todos unidos en una misma luminaria que desgraciadamente no es bueno en ninguna de estas tres funciones pero más o menos hace los efectos de cada una de estas tres cosas yo suelo preferir tener un spot un beam y un wash en lugar de tener un híbrido pero cuando la economía lumínica es más importante que cualquier otra cosa pues un híbrido funciona muy bien y luego el beam el beam es lo que hablábamos de bueno pues esa capacidad de generar con distintos haces de proyección cortar cortar las luces y que hoy en día es imposible ver un show prácticamente sin estos beams nosotros tenemos en vez de híbrido SGM utiliza el concepto de dual source que es el G7 Beast donde tienes dos puentes separadas completamente diferentes a nivel de cegadoras bueno pues tendrías algo más más típico como es el six pack que es el look de otro tiempo el look de la cegadora halógena y luego tienes bueno pues la serie Scud se usa mucho en cegadora casi es un estándar yo diría el Q7 el Q2 y el Q10 en el espectáculo y los VPLs también te pueden funcionar muy bien como cegadoras si los pones en direct view sobre todo para hacer fondos eye candy etcétera y finalmente como apliques pues lo mismo un poco las nominales que podéis ver en efectos son las que podéis usar en apliques básicamente porque son ligeros y son fáciles de integrar es mucho más difícil integrar una cabeza móvil o un wash amplio de gran tamaño continuamos y ahora vamos a un concepto muy 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 básico que muchos de vosotros conocéis a la perfección que es el concepto de clave de iluminación aquí tenéis una clave baja la clave la clave básicamente habla de niveles de iluminación habla de una tendencia de una dominante ¿por qué esto sería clave baja? bueno igual que yo os estoy diciendo que para mí es clave baja habrá gente que entienda que no es tan baja esta clave porque tenéis elementos de resalte como podéis ver gobos proyectados sobre las paredes es decir no es solo una base azul un color azul hay muchos elementos y esos elementos tienen cierto contraste pero ese contraste está medido en una clave muy baja un nivel de iluminación bajo necesitas que el espectador esté dentro de este ambiente se entiende muy bien porque si pusiéramos una luz de alumbrado por ejemplo en el medio si hubiera una farola en el medio todo esto desaparecería no habría contraste no habría intención no habría look no habría nada de nada normalmente la clave baja entender las diferencias entre clave baja y alta son muy importantes pero no hay show que no tenga partes en clave baja y partes en clave alta o sea que no es ni una o una o la otra sino las dos esto sería clave alta lo que estáis viendo aquí esto es uno de los shows a los que me refería antes de Beyond que hizo dos o tres y aquí veis por ejemplo en clave alta lo que ocurre es que tienes muchísimo brillo el show que os hablaba antes también de Inflames trabajas bajo esta idea de clave alta y bueno lo que ocurre es que es más difícil determinar elementos es más difícil guiar al espectador es más difícil generar contraste también aunque se puede generar contraste básicamente los niveles de iluminación son más altos ¿dónde está el contraste aquí? bueno en clave baja se puede generar contraste en clave alta se puede generar contraste pero donde más contraste se genera es funcionando entre una cosa y otra entre una clave baja y una clave alta ahí es donde está el contraste al menos a nivel de construcción al menos a nivel de intención es decir cuando hablamos de un show de una hora hora y media el contraste se genera principalmente entre estas áreas de clave baja y clave alta aparte de eso por muchas otras cosas que vamos a ver pero este es el concepto principal de contraste ¿vale? el contraste siempre navega o reside entre estas dos ideas continuamos podemos hablar del punto de vista y perspectiva y aquí es donde se pone interesante a nivel pragmático digamos para los que son más técnicos aquí hay una batalla si se quiere hablar una batalla amigable por decirlo así entre el iluminador y el espectador siempre existe esta batalla en el que más nos vale ser amigos del espectador y no enemigos pero a veces jugar el rol de enemigos es interesante porque hay gente a la que que le ciega una luz no le va a gustar pero si tiene sentido dentro del show pues a veces tenemos que enfrentarnos a ello entonces y esto es un escenario típico aquí estáis viendo un escenario clásico lo que sería una caja negra teatral un escenario al uso un escenario clásico lo que tenéis ahí es front of house que es básicamente donde está la mesa de sonido como sabéis los sonidistas siempre se sitúan en el centro y a una distancia determinada para que el line array le llegue como debe ser y me he prometido no iniciar ninguna batalla hoy entre sonideros y luceros entre gente de iluminación y sonido vamos a tratarlos como amigos hoy pero bueno básicamente la mesa de iluminación se sitúa ahí también en front of house cuando se sitúa en front of house el iluminador siempre tiene la perspectiva del público entonces la perspectiva idónea en este escenario es siempre en front of house por eso bueno pues ves a mucha gente normalmente el técnico cuando va a un show se sitúa o en la barra cerca de donde está la bebida o en el front of house o cerca de las mesas porque sabe que ahí es donde se ve y donde se escucha mejor si un espectador está más cerca del escenario y obviamente tenemos que iluminar para ellos también lo que va a percibir es más volumen y para este tipo de usuario o de público si es muy importante crear volumen por eso aplanar las escenas no tiene mucho sentido porque al final toda la gente que te vaya a ver bien desde esta posición o desde esta otra que es la que tiene visión limitada es decir desde los laterales van a percibir muy bien los volúmenes y ahí tiene mucho sentido tener diferentes ubicaciones de luminarias en el espacio en fondo que es algo que no siempre es posible a nivel logístico porque no hay estructura de truce que nos lo permita etcétera si cambiamos a un escenario un poco menos clásico pero partiendo de la misma idea pues porque tenemos una pasarela ahí por ejemplo la perspectiva de Donner sigue siendo la misma sigue siendo la que cubre el escenario entero básicamente porque la gente se te va a mover por la pasarela pero al final siempre va a volver lo que ocurre aquí es que vas a tener visión espacial por los dos laterales vas a tener a gente que no solo va a ver la escena sino que te va a ver también la parte de pasarela y por eso es importante iluminar ambas áreas y tener en cuenta que ya hay un punto de vista más aparte tendrás a gente que interactúe ¿y por qué es importante la interacción? es importante porque vas a tener aparatos que van a dificultar la vista del artista a esa gente que está situada aquí en un contexto mucho más complejo tenemos este escenario donde nuestra perspectiva es completamente parcial porque hay una visión espacial completa estoy pensando ahora mismo en uno de los shows de Metallica que tenían una visión de 360 grados donde cada uno de los músicos se podía dirigir a uno de los cuatro lados del escenario esto complica muchísimo las cosas a nivel de iluminación pero de momento les parece aparte de la interacción que tenéis también en la gente que está más próxima vamos a centrarnos más en una perspectiva un poco más clásica esto es una visión de parrilla típica clásica donde tenéis a cuatro músicos vamos ahora a centrarlo en músicos podemos centrarlo en otro tipo de performance pero vamos a usarlo como músicos esto que veis como LX son las distintas varas de iluminación o Truss donde vamos a instalar nuestras luminarias así que estamos viendo siempre esto desde un plano alzado desde arriba y lo primero de lo que quiero hablar es lo que es un ambiente un general o un frontal normalmente un ambiente un general o un frontal es algo que es un elemento externo viene de fuera de la escena y está cubriendo de manera muy uniforme pero normalmente de manera simétrica también como veis misma cantidad de luminares a un lado que a otro pero está aplanando mucho las cosas como recordáis esto es un enemigo claro del contraste no nos va a ayudar para nada a generar contraste cuanto mayor nivel tengamos o mayor intensidad lumínica tengamos en el ambiente menos capacidad tendremos para generar contraste en una escena este ambiente contrasta con lo que es una luz frontal hecha con especiales si queréis llamarlo puntuales si queréis llamarlo recortes si queréis llamarlo frontal dedicado a muchas maneras pero el concepto es el mismo ¿cómo se hace esto? bueno básicamente lo que estoy es dedicando un aparato para cada músico solo para ese músico y lo voy a recortar mucho vale para que no me manche para que no tire luz a áreas en las que no las quiero el recorte ideal o el especial ideal solo cubre a la persona para la que está destinada vale y nada más que eso hay una pequeña diferencia en este caso vamos a suponer que la persona que está más adelante de todo es la voz principal o el artista principal y que los demás son músicos que la acompañan en ese caso yo lo que intento de alguna manera es siempre doblar el especial del cantante y esto lo haces básicamente porque es una manera muy sencilla de crear una clave alta en tu frontal sin necesidad de modificar demasiado en tus escenas o en tus cues básicamente agrupas todo tu frontal en un solo submaster o en una sola escena y lo que haces es que de manera natural de manera orgánica tu voz principal siempre va a tener mayor nivel de intensidad que las demás y por tanto ya estás realizando contraste de manera natural porque ya estás determinando relaciones de aspecto relaciones de contraste entre los músicos y otros esto se aplica también a los contraluces vamos a dejar ahí los frontales especiales básicamente para que veáis que esto se añade a lo que podemos tener a mayores entonces unos contraluces dedicados ahí lo que estamos haciendo es básicamente tirar un contraluz a cada uno de los músicos exactamente de la misma manera estos contraluces dedicados a veces se pueden hacer laterales podéis ver que los músicos de los lados los tienen laterales y lo que sería batería por ejemplo lo tiene más frontal y lo mismo ocurre con la voz bueno esto para gustos hay gente que le gusta doblarlos hay gente que le gusta poner los laterales ponerlos todos los centrados a mí me gustan los laterales básicamente porque primero me manchan menos manchan más hacia el centro pero menos hacia los laterales es más fácil recortarlo y segundo porque añaden cierta perspectiva porque la contra siempre tiene perspectiva y cuanto más plana o más centrada está la contra menos perspectiva tienes evidentemente esto no lo puedo hacer con cada músico pero con los laterales es más sencillo puedes hacer otra manera estos contraluces que es en lugar de hacerlos dedicados con aparatos estáticos puedes hacerlo con móviles de contra con estos móviles de contra la gran ventaja que tienes obviamente es que puedes hacer posiciones para cada músico es decir puedes hacer que todos los móviles que tengas aquí se dirijan a un solo músico o se repartan entre los músicos y que además te hagan muchas otras cosas mucho otro efecto de movimiento etcétera etcétera por eso la contra de móvil es la más versátil la más lo más interesante la contra es que cuando tienes contras de móviles no lo sitúas exactamente donde quieres no te hace exactamente la función dedicada de contra que te hace un recorte por ejemplo entonces bueno tiene sus sus pros y sus contras pero en un espectáculo musical desde luego muchos más ventajas que contras vale cuando hablamos de contras de frontales hablamos también de zonas de definición vale estas zonas de definición son estos pequeños circulitos que veis aquí y esto es lo que te da la luz básicamente es decir el recorte te está cubriendo esa área vale en este caso tener en cuenta que esto es un powerpoint si lo vierais en un software de emulación real pues veríais que no es completamente redondo sino oblicuo vale realmente la luz viaja en el espacio y no impacta de la misma manera cerca del aparato que lejos vale pero más o menos la idea es esta estamos cubriendo a esta gente vale por la zona de definición luego tienes una zona de interacción es decir que es la zona en la que los músicos van a funcionar entre ellos interactuar entre ellos que son estos círculos que tienes marcados en amarillo y que bueno en algunos espectáculos puede que no sean necesarios que los músicos nunca van a interactuar en la gran mayoría de los espectáculos estos músicos se acercan se alejan y esas zonas de interacción es interesante tenerlas para que no desaparezcan en la oscuridad por otro lado tenemos lo que es una zona perimetral como veis vamos cubriendo todo alrededor esa zona perimetral ahora mismo tenéis muchas áreas aquí quizás demasiadas pero os explica de alguna manera las distintas zonas cuando estamos trabajando en la definición donde está la acción cuando estamos trabajando en la interacción cuando esas zonas se desdibujan y cuando tenemos una zona perimetral que básicamente nos está diciendo esta es la escena no puede haber luz más allá de aquí porque entonces se va a ver el truco se va a ver todo lo que hay alrededor la estructura etcétera si esto lo tenemos claro entonces podemos crear una capa de base dedicada esta capa de base dedicada es lo que estamos viendo básicamente es decir con una serie de aparatos no cuadran exactamente pero veréis que más o menos si lo hacen tened en cuenta que esto está pensando que son cabezas móviles cada uno de esos cuadrados y son cabezas móviles WASH cada cabeza móvil está cubriendo un área ¿vale? y bueno pues con todo esto estarías cubriendo todos los pequeños círculos que tienes aquí serían a priori las luces necesarias ¿qué ocurre? que esto son un montón de luminarias y tienen una serie de consecuencias a nivel visual porque los móviles no siempre funcionan para cubrir áreas de escena sino que también funcionan de cara al público como un efecto ¿no? y tiene que haber una simetría etcétera etcétera por eso te matices y los vamos a ver ahora esto le puedes añadir unos móviles de contra ¿no? que es lo que habíamos visto antes le puedes añadir los especiales de lo que hemos hablado antes y le puedes añadir los ambientes todo esto ya está pareciéndose más a lo que es una parrilla de iluminación incluso puedes añadir las contras dedicadas que las estáis viendo ahí ¿vale? ¿qué pasa? que ahora nos enfrentamos a algo que en la era de los móviles es muy importante y es esta distribución visual o este impacto entre color esta diferencia entre color y luz puntual normalmente un wash te va a dar color son los que están amarillos normalmente una luz puntual que es un spot te va a dar efecto versatilidad etcétera y la relación entre los dos es lo que lo hace interesante ¿no? esto nos lleva a distribuir los móviles de otra manera si os fijáis bien hemos cambiado de posición los móviles lo que hemos hecho básicamente es que los spots los hemos la mitad de ellos los hemos traído a la vara siguiente más cercanos al público y algunos washes los hemos llevado atrás los hemos llevado a la contra no es necesariamente no es necesario que los washes estén en la contra no es necesario que los spots estén en una posición más cenital pero si no hacemos esto lo que va a ocurrir es que van a estar completamente separados es decir no van a integrarse en absoluto van a aparecer dos cosas diferentes completamente y esto no lo queremos no queremos enseñar el truco queremos integrarlo por eso esto tiene más sentido hacer una distribución en la que se mezclen de alguna manera yo particularmente no recomiendo usar móviles más allá es decir usarlos más cerca del frontal porque realmente si móviles perdón wash pero no spots porque realmente pierdes muchas de las posibilidades que te dan los spots los washes sí pero los bobos iris todo esto no funciona y nos vamos a las áreas aquí estáis viendo todas las áreas que estamos cubriendo con los washes están muy definidas y puedes ver que más o menos todo está cubierto pero tienes otras puentes de luz que también te están cubriendo esas áreas por eso es cuando tenemos que hacer un poco de economía por eso hacemos yo lo llamo economía lumínica que básicamente es recortar si veis lo comparamos un poco con el anterior aquí veis que tenemos en azul muchas áreas ya cubiertas por los recortes por nuestros especiales que a pesar de que el recorte puede que no tenga color estamos perdiendo la posibilidad de dar color ahí y desde luego es una luz frontal no es una luz cenital de alguna manera no se están cubriendo por lo tanto nos podemos ahorrar algunos móviles y ocurre que además de esto hay algunos móviles que nos pueden servir más a nivel de efecto en otra posición fijaros en los dos móviles que tenemos en la segunda vara que bueno esos washes quizá no nos están dando tanto como podríamos tener por este problema porque tenemos ambientes que ya nos están cubriendo el frontal por eso es interesante fijaros como ahora se van a mover y fijaros también que hay muchas áreas que ahora mismo se están superponiendo lo que hacemos es mover un poco esos washes para tener una cobertura diferente y aquí hablamos de un diseño un poco más integrado esto nos va a generar más contraste nos va a permitir generar más escenas más contrastadas y esto serían ya más o menos los últimos ajustes veis que vamos añadiendo las distintas luminarias y esto sería más o menos un plano ya relativamente acabado no de muchísimo presupuesto pero un plano y a esto le podemos añadir muchas otras ubicaciones que lo que van es añadir todavía más contraste todavía más definición más cosas diferentes como pueden ser calles laterales son esos que tenéis en púrpura como puede ser una luz de suelo son esos que tenéis en Cian que están en la parte de atrás haciendo una contra haciendo un efecto puntual un wow effect si lo queréis llamar así un ciclorama de fondo que está complementando dando coherencia etcétera etcétera esto ya se parece más a un plano incluso cegadoras esas que tenéis en amarillo para público ok esto fue si lo llevamos un poco a luminarias nuevamente llevando el ejemplo de SGM pues las luminarias Q como podéis ver más o menos os cubrirían estas posiciones unas luminarias de la serie P os cubrirían estas posiciones como veis más o menos la serie Q y la serie P trabajan de manera muy similar P1 y P2 como son luminarias muy pequeñas te van a funcionar en coberturas pequeñas también o efectos específicos como es una contra un lateral si vas a cabezas móviles básicamente si es un spot te puede cubrir laterales sin duda pero donde mejor te van a funcionar son como contras o como luz de suelo si tienes un profile que básicamente es un recorte una luminaria que puede recortar el haz entonces sí lo puedes usar de luz frontal como lo podemos ver ahí es decir puedes hacer todo lo que hace el spot más luz frontales incluso a distancia y si estás funcionando con washes pues básicamente donde vemos esos cuadrados esos washes esos ambientes básicamente cubriendo de eso y a veces también como frontal lo podéis ver ahí en la primera vara la vara de prostenio y veis que he eliminado eliminado una vara también básicamente porque aquí hay que hacer economía si se pueden eliminar varas mejor vas a ir con la gira a teatros donde no tendrán todas esas varas a tu disposición y bueno pues se basa en básicamente modificar las ubicaciones de tus aparatos para que más o menos hagan lo mismo desde posiciones diferentes si hablamos de armonía de las escenas aquí hay un concepto muy potente que es el de la generación de escenas por capas y aquí esto es básicamente de lo que va el contraste uno normalmente le da una capa de color base esta es desde luego mi manera de iluminar yo siempre trabajo con una capa de color base y por esa capa de color base voy añadiendo elementos que resaltan puede ser un resalte de los músicos puede ser un resalte de elementos escénicos lo que sea pero estas capas de resalte están integrados siguen siendo parte de la escena y están siempre trabajando por encima de la base como una capa por encima de eso todavía hay otra capa más que es la capa de efecto que no siempre tiene que aparecer a veces aparece y esa capa de efecto es todavía más puntual todavía más esporádica y está resaltando por encima del resalte realmente no es un resalte es un efecto en sí es decir es un especial de alguna manera una manera de enfatizar algo y luego tienes la cohesión y la cohesión son pequeños elementos que van dando sentido a la escena es muy importante cuando se trabaja la cohesión no embarullar la escena es decir no añadir y cubrir todos los áreas de oscuridad porque sin oscuridad no hay contraste tiene que haber elementos de oscuridad pero la cohesión bueno pues da más sentido da más integración lo mete todo dentro de una cierta dinámica temática esto si lo veis como una base de color más o menos estos aparatos de aquí son los que os pueden ayudar a trabajar una base de color y cuando usas la base de color solo es decir cuando no hay capa de resalte cuando no hay capa de efecto cuando no hay capa de coherencia entonces normalmente tu base de color siempre la vas a usar en clave alta puedes usar la clave baja también pero normalmente la vas a usar en clave alta con mucha intensidad lumínica si añadimos una capa de resalte que era de lo que hablábamos antes entonces bueno pues vamos a trabajar con este tipo de aparatos esto es lo que te puede dar resalte que es básicamente normalmente cabezas móviles spot y aquí ya trabajas de manera diferente tienes que tener una clave alta en el resalte y una clave baja en la base de color y sin esta relación a veces puede ser al revés no digo que no pero normalmente funciona de esta manera y si no hay una relación muy clara entre esa clave baja y esa clave alta es muy difícil que exista el contraste y que no se aplane o se ensucie todo luego si vamos al efecto cuando el efecto juega por encima aquí estamos hablando de dos luminales que podríais usar para efecto cuando el efecto juega encima entonces aquí ya todo varía un poco sigues teniendo tu base de color en clave baja desde luego el efecto tiene que ser clave alta básicamente porque es muy difícil controlar el efecto cuando trabajas con un beam incluso cuando lo trabajes a un 15% de intensidad lumínica te va a pegar un pelotazo enorme va a ser muy difícil controlarlo pero el resalte que son tus spots normalmente o tus recortes o aquello que uses como resalte a veces el resalte está basado en color lo que va lo que va a aportar es esa idea de contraste va a generar más contraste entre una cosa y otra esto no quiere decir que todo en general todo en conjunto toda la escena sea el contraste mismo porque lo es y no quiere decir que usando efecto solo usando resalte solo o usando base de color no puedas generar contraste porque también es así tenga en cuenta que siempre partes del negro siempre partes de la oscuridad por lo tanto cualquier capa que utilices en solitario va a contrastar con esa oscuridad pero cuando utilizas todas estas distintas capas normalmente la capa de contraste la capa que más aporta al contraste es la capa de resalte y si todo esto que es la base de color la base de resalte y la base de efecto lo quieres cohesionar de alguna manera pues veréis cuando añades una tercera una cuarta capa que es la capa de cohesión y aquí en esa capa de cohesión como veis la capa de resalte sigue funcionando en contraste la de color sigue estando en clave baja el efecto en clave alta y normalmente los elementos de cohesión están en clave baja no están añadiendo pero nunca tienen protagonismo ¿vale? os quería enseñar ya prácticamente para acabar un vídeo un pequeño vídeo en el que vamos a ver lo que es el wow effect ¿vale? tener en cuenta que este wow effect el vídeo que vais a ver ahora es un vídeo en el que no hay músicos no hay actores no hay artistas y por tanto no hay luz frontal por eso hay tanto contraste porque no hay nada que lo ensucie todo que lo manche ¿vale? donde no hay ninguna luz parásita en un sitio dedicado para eso un showroom y además esto está hecho para vender luminarias básicamente para mostrar lo que las luminarias pueden hacer por eso es efecto tras efecto esto no puede llevarse a un show convencional con un artista básicamente porque nada tendría sentido la canción no tendría una dinámica el público se perdería vería efectos por todas partes y no sabría muy bien cómo encajarlos no podría entrar en la dinámica del concierto y desde luego esto perjudicaría al artista de manera muy clara pero si uno dos tres cuatro de estos efectos los introducís en vuestros shows en el momento justo entonces podéis hacer vuestro concierto de vuestro concierto algo memorable no os voy a hablar mucho si lo voy a poner fijaros en la canción y cómo y cómo de alguna manera todo interactúa con eso ¿no? estáis viendo una introducción donde el contraste es bastante bajo ¿vale? estáis viendo luces de Fresnel con luces de Spot juntas ¿vale? es como una especie de presentación habéis visto ahí un flash de Beam que es bastante wow effect ¿no? con muchísimo contraste y a partir de ahora ya empieza efecto tras efecto como vais a ver os voy a dejar que escuchéis el tema porque así tiene más sentido esto sería una clave alta muy clara ahora vais a tener un ejemplo muy claro de clave baja como veis son efectos muy puntuales siguen contrastando porque vienen de negro pero una clave muy baja ¿no? aquí otro ejemplo de clave baja donde tenéis a las cabezas móviles intentando emular un láser ¿no? que tenéis aquí son cabezas móviles wash están muy cerradas de zoom para crear crear efecto pero básicamente son washes bueno esto es lo que hablábamos antes de la capa de efecto ¿no? veis claramente los beams que están parpadeando eso es una capa de efecto clara esta es una de las cosas más impresionantes del show desde mi punto de vista por supuesto la sincronización aquí lo hace todo en un wow efecto si no está sincronizado si no va al dedillo con la música no funciona fijaros esto es interesante ha hecho el resalte con el color solo es decir no tanto con intensidades lumínicas sino cambiando el color fijaros ahora que hay una capa una capa de resalte que es la trasera ¿vale? que está subiendo arriba y abajo y otra capa de efecto que son los beams en blanco ¿vale? y esto es un típico encrescendo que funciona muy bien como lo vais a ver siempre tened en cuenta que se están mostrando estilos muy 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 diferencias aquí la coherencia no existe esto es efecto tras efecto otro ejemplo de efecto bueno aquí tenéis un contraste basado en el color ¿no? lo único que te está dando contraste realmente es el las pequeñas diferencias de color y es un contraste en armonía es decir estás trabajando con capas de color que están muy próximas entre sí ¿vale? bueno esto es un bastante wow un wow efecto bastante impresionante claro que ahora se está moviendo de izquierda a derecha también pero otra vez tened en cuenta que si tenéis músicos en escena nadie va a mirar al músico bueno y esto va a acabar en una clave muy alta ¿vale? donde todavía hay contraste ¿vale? pero en una clave muy 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 alta ¿vale? esto evidentemente es un estilo más disco siguen los colores siguen estando en armonía ¿vale? pero bueno básicamente esto son las típicas lo que se suele llamar escenas de enseñar músculo ¿no? postales de enseñar músculo es decir mira mira todo lo que tengo ¿no? si esto lo haces al segundo tema de tu show pues da igual lo que hagas en el resto del concierto y sin más si os parece de aquí vamos a una sesión de preguntas evidentemente podríamos estar hablando de efectos por un largo periodo de tiempo pero bueno creo que de hecho ya nos nos hemos pasado un poco del tiempo os dejaba esta última slide un poco para entender que en toda creación artística a nivel de diseño de iluminación uno ilumina para la generación de sensaciones a través del color de la textura y las calidades ilumina también para guiar al espectador a través de volúmenes a través de niveles a través de espacios e ilumina para crear impacto ¿no? a través de efectos saturación y ausencia y lo que de alguna manera da coherencia a todo es combinar trabajar estas tres cosas y no solo una de ellas ¿vale? me queda lo último para deciros es que si queréis nos vemos en el siguiente y en el siguiente va a ser en Avixa voy a estar dando un webinar el 4 de mayo más técnico más centrado en especificaciones y fotometría ¿vale? y otro el 1 de junio en el que vamos a hablar de índices de durabilidad ¿no? que es básicamente bueno pues cuánto te pueden durar las luminarias qué partes qué especificaciones te pueden dar indicaciones sobre esto de reliability ¿no? como se dice en inglés ¿no? y aparte de esto bueno pues es GMS que va a hacer varios webinars y seguramente ahora tanto Edgar como Tony os lo va a contar ¿no? como sabéis todos los enlaces los podéis encontrar en mi web hola aquí reiniciando conectándome oye Ben pues muchas gracias primero que nada ha sido ha sido un contenido bastante extenso me sorprende la capacidad de síntesis de todos estos estos conceptos de iluminación tan fundamentales a la hora de proyectar un diseño vaya ha sido una una sesión sumamente resumida de con tanto contenido y bueno creo que para todos nuestros espectadores es ha sido de gran valor el contar con esta perspectiva que como diseñador a veces es difícil encontrar ¿no? este digamos el lado B de cómo diseñas cómo propones en qué te fundamentas cómo consideras cada elemento para para proponer un rig en iluminación ¿no? este pues no me queda más que agradecerte y reiterarle a todos los asistentes que este webinar estará disponible en el Facebook vía SGMLighting México el respaldo y también lo tenemos disponible si ustedes requieren alguna descarga pueden mandarnos un correo a Tony o a mí en un momento le dejamos nuestra nuestra dirección de correo ahí en el chat y este pues agradecerles estarán estaremos procurando que las sesiones de este webinar sean sean frecuentes y ya les traeremos más noticias de lo que de lo que continuaremos en estos temas cedo la palabra a Tony si nos quieres comentar algo Tony a todos al parecer esto fue un gran suceso se desbordó el este zoom tuvimos que mandar el resto del overflow a a Facebook como dijo Edgar todo esto va a estar ahí posteriormente editaremos algunas cosas bueno no editaremos sino nada es comprimirlo y poderlo poner de tal forma donde Ben lo pueda poner en la página de SGM donde lo van a poder tener este estamos planeando algunas otras cosas que ya les estaremos informando en las siguientes semanas para poder hacer otro evento similar y pues a todos los que atendieron muchísimas gracias por el apoyo y pues a pesar de la pandemia que estamos sufriendo en el mundo pues trataremos de seguir aquí nosotros incursionando y tratando de ayudar a la banda como decimos aquí en México a 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 un poco no porque a veces los fundamentos básicos se nos olvidan o simplemente lo hacemos ya nada más por hacerlo si no sabemos ni el porqué de las de las cosas no y a eso le le damos las gracias y Ben muchas gracias por esto porque pues ahora sí que nos ayudas a 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 de de una 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 gran ayuda no y y como dijo Edgar no nuestros correos están ahí cualquier otro tipo de 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 pregunta inquietud veo ahí este Ben o Edgar cuatro o cinco preguntas que nos están haciendo no sé si ustedes puedan rápido contestarlas antes de desconectarnos y pues a todo mundo otra vez muchas gracias por su atención hay unas preguntas mira tenemos la pregunta de hace rato me preguntaba querían hacer la pregunta las calles laterales de wash o parlet se pueden considerar luz de ambiente Ben si se puede considerar luz ambiente yo particularmente las las calles laterales las las separo mucho porque el efecto que provocan es muy diferente las coberturas son muy diferentes pero sí normalmente yo como calle lateral recomiendo a no ser que se trabaje en festival o sitios donde no hay caja negra recomiendo que se utilicen con ángulos muy cerrados si es parlet pues que trabajes a 10 grados 15 grados 20 grados pero sí se puede considerar un ambiente de hecho mucha gente lo que hace es cuando no hay recursos eliminar los washes en la parte de arriba en tu cenital usar solo spots porque sabes que vas a tener muchos más efectos y de alguna manera pues rellenar esos ambientes con laterales con calles mira otra pregunta valeria no se dice pero si bien nos pregunta muchas gracias por esta clase habrá algún programa para mag donde podamos practicar gracias algún programa perdona algún programa para mag donde podamos practicar si bueno a nivel consolas supongo que se refiere hay muchísimas consolas yo sé que yo sé que trabaja en mac y no sé el resto de consolas la verdad como funcionan pero si bueno pues hay programas de emulación hay un montón como wishy week como vectorworks como capture hay muchísimos programas de emulación y todos ellos te brindan la oportunidad de probar con distintos diseños ubicar las luminarias en diferentes lados y ver como te funcionan en un diseño de acuerdo ok Ramón Aguilar nos pregunta mira dice para qué aplicación funciona un fresnel un parnel y un elipsoidal bueno esto es algo que de alguna manera comentaba en la tercera cuarta diapositiva un fresnel se puede usar de muchas maneras como cualquier luminaria y al final es el diseñador el que decide pero un fresnel normalmente te funciona como un frontal sobre todo como un frontal si vamos a un ambiente como el cine o la televisión es prácticamente para lo único para lo que se usa en escenario en espectáculo al aire libre es muy difícil en gira muy difícil ver fresnel básicamente porque el rendimiento a nivel de intensidad lumínica no es tan bueno es un aparte de calidad no de cantidad es decir no es tanto de output como de tipo de calidad lumínica y por tanto no funciona tan bien en un teatro si se ve y mucho y a mí me encanta el fresnel es de mis aparatos favoritos porque realmente te da una luz dura que sigue siendo un poco suave incluso cuando lo concentras a tope es una luz dura con suavidad y a la hora de generar sombras efectos de sombras y tal funciona a las mil maravillas pero bueno es verdad que si estás usando móviles si estás usando fuentes de luz muy potentes pues tienes que ir a un fresnel de 2000 vatios mínimo para poder crear contraste con él un parnel es un par al uso lo que muchas en argentina se llama tacho en españa se llama bote es un par de toda la vida un par 64 al que se le añade una lente es de alguna manera intentar transformar un par en un pc de alguna manera sería así y bueno pues un poco las mismas aplicaciones que tiene un pc o que tiene un fresnel que básicamente un pc y un fresnel es la misma idea el fresnel es más duro y abre más esa es la gran diferencia y cierra más también un elipso ideal es lo que llamo un recorte que básicamente es la segunda pregunta de Ramón también que es un profile bueno un profile es un elipso ideal de alguna manera es un recorte es un aparato que permite que la fuente de luz sea recortada a través de cuchillas mecánicas lo que hace que un haz de luz que sea redondo pues se convierta en cuadrado triangular o de muchas otras maneras normalmente se dice que un profile es una cabeza móvil que permite eso el elipso ideal suele ser siempre un recorte está perfecto excelente no sé creo que entre los comentarios hay una pregunta aquí muy interesante de Edgar Edgar Domínguez que es el fundamento del diseño en un escenario 360 grados ¿cuánto afecta a los contrastes? afecta muchísimo muchísimo realmente cambia la perspectiva completamente porque al final estamos si me dais un momento un segundo os comentaba no sé si ahora lo tengo abierto sí os comentaba que nos hemos ido de tiempo sin duda que el fundamento del diseño en un escenario de 360 grados cambia completamente y a nivel de contraste es muy difícil generarlo porque lo que va a funcionar para un usuario o para una parte del público no funcionará en absoluto para otra y esto requiere un estudio muy profundo requiere moverse alrededor del escenario requiere saber muy bien lo que van a hacer los artistas y es difícil generar contraste en estas situaciones básicamente porque tienes frontales en cada uno de los lados y requiere mucho de de saber gestionar bien estos frontales saber apagarlos para que no no aplane en todo o te lo te lo reduzcan todo desde luego lo recomendable siempre que se hace un diseño 360 es utilizar frontales puntuales es decir frontales dedicados frontales específicos porque cuanto más ambiente añadas menos contraste vas a generar aunque estarás más a salvo habrá menos riesgo porque será más difícil que el músico se vaya de zon creo que estás muteado edgar de acuerdo listo oye bueno mira estoy viendo que estamos a punto de llegar al tiempo límite de la sesión entre los comentarios está aquí mira me llama la atención aquí que comenta que para cuando sacas tu libro ven este es mi amigo Zanoni que es un diseñador de iluminación espectacular yo no sé si lo conocéis en México todo el mundo lo conoce pero sé que hay gente por aquí de República Dominicana de Argentina que a lo mejor no lo conocen tanto de España pero bueno un iluminador espectacular y bueno pues quién sabe quién sabe y bueno no me queda nada más que agradecerles a todos la verdad es que fue una sesión bastante bastante productífera y no sé algún comentario que tengas para agregar Toni estamos a concluirlo y agradecemos su su atención cualquier información tendrán un correo de seguimiento estamos allá al pendiente por sus comentarios la base de las personas que han mostrado interés están inscritos automáticamente van a recibir la notificación para las próximas sesiones y bueno estaremos haciendo esfuerzos para continuar con estos clips de video con contenido de alto valor que queremos compartir con todo con todos los amigos de la industria de iluminación nada más un saludo a todos me despido Edgar Gets Toni no te escuchamos bueno pero estás por ahí hasta luego ven estamos por concluida la sesión muchas gracias hasta luego chau 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 Gracias.